El seminario en principio está destinado básicamente, pero no exclusivamente, a docentes de la escuela media, a profesionales psicólogos, psicopedagogos y directivos de ese nivel, pero también a todos profesionales y docentes de nuestra casa de estudios que se vinculan a la formación docente a su vez. Y particularmente la persona que viene a dictar este seminario, que es el magíster Daniel Korenfeld, es psicólogo y ha trabajado bastante en investigaciones vinculadas al lugar de la escuela en la conformación de subjetividades y la importancia del lazo social y en este sentido subjetivante entre generaciones de adultos y jóvenes. ¿Por qué surge de interés por esta temática en particular? Y surge por las situaciones y los emergentes de los últimos tiempos y porque nos tenemos que cuestionar e interpelar a nosotros mismos, que somos formadores de profesionales que tienen que ver con el aprendizaje y el aprendizaje en sentido amplio, lo digo desde la carrera de psicopedagogía, pero también desde los profesorados y porque tiene que ver con las concepciones que circulan acerca de lo que implica nuestra presencia, nuestra actividad, nuestra actitud, nuestro posicionamiento como personas adultas en el ámbito educativo. Están invitados también gente vinculada a los adolescentes, los jóvenes y de intereses profesionales y personales a participar de una conferencia abierta y gratuita, ambas actividades son gratuitas, por la mañana de 10 a 12 en el aula mayor.